si prefieres los desayunos ligeros nada mejor que un batido en las mañanas este particularmente está lleno de proteínas y además te ayudará si tienes problemas de estreñimiento y para eliminar líquidos así que si como yo te encantan los batidos en la mañana este va a ser uno de tus favoritos necesitaremos una taza de leche desnatada la leche desnatada es una fuente importante de minerales como calcio y fósforo que te ayudarán a conseguir unos huesos fuertes y músculos sanos así mismo como bien sabes contiene gran cantidad de proteínas 4 cucharadas de yogur griego el yogur griego tiene un elevado aporte proteico y ayuda al buen funcionamiento del aparato digestivo su alto contenido de calcio y otros minerales ayudan a mejorar la densidad ósea además tiene altas dosis de vitamina b12 la cual es imprescindible para la salud cerebral 2 rodajas de piña la piña como ya hemos dicho es rica en vitamina c y minerales como el hierro o el potasio además contiene una enzima la bromelina utilizada para diversos fines terapéuticos asimismo aporta una importante cantidad de fibra por lo cual resulta un excelente diurético una naranja en gajos el ácido cítrico disuelve los residuos acumulados en el intestino si bien el jugo de naranja no trabaja como laxante natural si lo hace la naranja entera porque contiene gran cantidad de fibras que aceleran el movimiento de los desechos a través de los intestinos esta fruta regula el tránsito intestinal y previene la acumulación de residuos en el colon recuerda que siempre en los batidos debes usar la naranja entera no solamente su jugo ya que el jugo lo único que contiene son los azúcares de la fruta que no te van a beneficiar tanto como la fibra que contiene la fruta entera dos cucharaditas de té matcha no sé cuánto sabes del té matcha pero una de las mejores propiedades es para adelgazar justamente porque esta bebida es rica en fibra y ofrece un potente poder depurativo que permite desintoxicar el hígado y el tracto gastrointestinal así que vamos eliminando grasas toxinas y más desechos y por último 4 cucharadas de stevia en polvo para preparar el batido pondremos en la licuadora la piña en trozos la naranja en gajos la stevia el té el yogur y por último la leche y vamos a licuarlo es una buena porción para que realmente quedes satisfecha si has decidido usarlo como desayuno y vas a ver que el sabor es buenísimo la combinación de las frutas la leche y el té matcha es realmente exquisito y mira la consistencia que tiene a que se ve buenísimo a ver si te animas a hacerlo un perfecto desayuno alto en proteínas y que te ayudará a eliminar líquidos y toxinas cuando empieces a ver los resultados se convertirá sin duda en uno de tus batidos favoritos espero que te haya gustado esta idea y que puedas compartir el vídeo con tus amigos como siempre te digo si aún no te has suscrito al canal este es el momento de hacerlo y por supuesto esperamos que nos dejes un like ya nos vemos en la próxima receta